Bueno, ahora sigamos con Mr. Burns, después de haber hecho a Pelusa y a Huesos, ahora sigamos con Mr. Burns, este era Homero, esta lavandota, todo, bueno, ahí se me usó con varios, la cuestión es esa, seguimos con Mr. Burns, y vamos a seguir con un montón, así empezamos a hacer Mr. Burns, bueno, nada para los zapatos, así queda Mr. Burns, entonces, Mr. Burns, muy bien.